Soy María García de Fleury. El 27 de enero de 1985, el Papa San Juan Pablo II celebró una misa imponente en la esplanada de la urbanización Montalbán en Caracas. Era la primera visita de un Papa a Venezuela. Miles de personas se reunieron allí desde la noche anterior para no perderse ni un minuto de la visita del Papa. Después de una entrada majestuosa, porque venía en el Papamóvil y pasaba entre la multitud emocionada que gritaba, lloraba, cantaba a su paso, comenzó la misa en medio de un gran silencio. De repente, antes de comenzar, la multitud empezó a gritar una y otra vez, ¡Juan Pablo, amigo, Venezuela está contigo! Y en una de esas, con su voz fuerte, el Papa tomó el micrófono y gritó, ¡Venezuela, amiga, el Papa está contigo! Las emociones que su frase produjo, tanto en el Papa como en los acompañantes y la multitud en general, es absolutamente indescriptible. Había que haberlo vivido. Fue más allá de lo que se puede narrar. En su homilía, el Papa comenzó diciendo, Como obispo de Roma, sucesor del apóstol San Pedro y hoy peregrino en vuestra patria, quiero ante todo postrarme en profunda adoración ante el único Dios en el misterio de la Santísima Trinidad, a los pies de la Madre de Dios, la Santísima Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, que preside este encuentro, y ante tantas familias de los barrios cercanos a nosotros, proclamamos hoy, todos juntos, en esta esplanada de Montalbán, nuestra humilde alabanza a la sabiduría y la omnipotencia divina. Amigos, estas palabras llenas de un gran contenido teológico, mezclados con muchísima cercanía espiritual a todos los presentes, pronunciadas por el Papa Juan Pablo II, reconociendo a la Virgen de Coromoto, son de un valor inconmensurable. En otro momento de la homilía dijo, Y al dar gracias a Dios, imploro de su paternal misericordia que la semilla de la fe continúe madurando y dando frutos abundantes que respondan a los retos y exigencias de nuestro tiempo y de los tiempos que se avecinan. Sea también expresión de nuestra acción de gracias y de nuestra plegaria común al Padre, el acto solemne de coronación a la venerada imagen de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de todos los venezolanos y de las familias del país. Enseguida, cuando terminó la homilía, pronunció un acto de ofrecimiento de los hijos de Venezuela a la Virgen de Coromoto y coronó la nueva imagen, obra del escultor Manuel de la Fuente, para que fuera venerada en el nuevo santuario de Guanare que estaba en construcción. Ya no se trata de una coronación canónica en nombre y por autoridad del sumo pontífice. No, esta fue una coronación por las propias manos del sumo pontífice y hoy ese sumo pontífice es santo. Son muy pocas las imágenes de la Virgen coronadas por las manos de un Papa. Con esta coronación, el Papa San Juan Pablo II, a la vez que reconocía la aparición de la Virgen de Coromoto en 1561 y 1562, estaba resaltando a la Virgen María como la Madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey Mesiánico, el único Salvador del mundo. Es decir, como la Madre de Dios, la Teotocos. Un día como hoy, 27 de enero, hace 37 años, el Papa Juan Pablo II coronó y alabó la presencia de María mediante la acción de gracias que brotó de su corazón y de todos los presentes porque todos estábamos en sintonía de que con Dios siempre ganamos.